Estoy montao, me quedé sin cinto, estoy montao, ni perro sentao, estoy montao, por culpa Las mujeres estoy montado, no prestan ni danfiao Por andar de vagadini, ahí me quedé sin cinco Y por andar de mujeriego, me quedé montado Yo que pensé que era el más macho, el rey de las mujeres Y me dejaron montadito, ni un perro sentado Estoy montado, me quedé sin cinco Estoy montado, ni un perro sentado Estoy montado, por culpa de las mujeres Estoy montado, no prestan ni danfiao Montado, 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 montado José que sé, el empresario con cartel cifa Bambingol, baila con sabrosura La hora del vacile Montado pa' aquí, montado pa' allá Montado pa' aquí, montado pa' allá Montado, montado, montado pa' aquí Montado, montado, montado pa' allá Montado, montado, montado Chichita Montupe las mujeres Zorra, pelá, gente peló Agua caliente que te cayó Tú que la tienes, dámela acá Monten con plata, monten con paz Patrullero, os pergelentes Román Benavides Gózalo, báilalo, vacílalo Quichipo, pimpa, quichipo, pimpa Quichipo, pimpa, quichipo, quichipo Quichipo, 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 pimpa Quichipo, 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 pimpa Rubuta, estoy montado Me quedé sin cinco Estoy montado Ni perro sentado Estoy montado Por culpa de las mujeres Estoy montado No prestan ni danciao Y ahora me sacan el cuerpo Que bailan las mujeres Cuando yo tenía mi plata Me buscaban el lao Ahora que quedé sin cinco Mis amigos se alejaron Las mujeres no me quieren Me dejaron montado Estoy montado Me quedé sin cinto Estoy montado Ni un perro sentado Estoy montado Por culpa de las mujeres Estoy montado No prestan ni danciao Me quedé montado Montado, 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 montado Quichipo de chino Quedé montado, montado Pidiendo piao Pidiendo piao Pidiendo piao Pidiendo piao Montado